Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios no salve Es mi bella que te quiero Yo te lloro y si me mueras de pena Y a gracias de dolor y de caja No me apena, no me apena Corazón de acero, tengo adiós A tu amor que me engañó Corazón de acero tengo adiós Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Quiero entrar en mis puñales Y la culpa no la tienes Por todas tus falsedades No me importa que diga Que tu amor me agota y que es sagrado No me apena, no me apena Corazón de acero, tengo adiós No me apena, no me apena, no me apena Corazón de acero, tengo adiós Tengo el pecho como piedra Quiero entrar en mis puñales Y la culpa no la tienes De todas tus falsedades No importa que digan Que tu amor ya no te riqueza, que no No me ofendo, no me ofendo Corazón de acero tengo a Dios Para tu amor que me engañó Corazón de acero tengo a Dios Porque tu amor me olvidó Porque tu amor me olvidó